Música Muy buenos días y gracias por estar acá presentes. Me siento realmente muy complacido y agradecido a los organizadores de este evento tan importante por haberme tenido en cuenta e invitarme para hacer esta conferencia. En realidad encuentro en esto solamente un motivo de enorme alegría, de satisfacción y de motivación porque sé que es un espacio especial e importante para poder compartir mis trabajos de investigación y la larga trayectoria. Debo hacer algunas correcciones en la presentación que hicieron sobre mi formación, mi formación en pregrado es de licenciado en pedagogía musical cosa que es para mí un elemento muy importante, aparte de las otras cosas académicas que he hecho pero solamente quería hacer esa pequeña anotación porque tiene sentido manifestar esto en tanto el planteamiento principal que voy a hacer va a destacar el quehacer musical como un fenómeno encarnado de manera que no es posible pensar en la transformación social a partir de las experiencias de música o de musicalidad sin contar con que el sujeto músico, el que hace música, el que quiere transformar la sociedad ha vivido la musicalidad como un fenómeno encarnado, como un trazo que deviene en tanto aparecido de un mundo vegetal constituido fundamentalmente en la encarnación, en el sujeto, en una huella en una huella cuyo devenir posterior desde mi postura de tesis, desde mi postura tética implica un trazo expresivo, es esto a lo que yo denomino educación expresiva musical y ya voy a describir un poco, esto corresponde a mi trabajo de tesis doctoral y quiero aprovechar para establecer algunos pilares comprensivos del desarrollo de mi trabajo como aporte a todas las discusiones tan ricas que se están sucediendo en este importante congreso entonces lo primero es que estoy haciendo un planteamiento según el cual hay una cercanía entre pedagogía musical y pedagogía social puesto que debo aclarar que por mis orígenes yo nací en la ciudad de Pasto y la ciudad de Pasto tiene unas particularidades por su entorno, su entorno geográfico, su entorno colorido de ese verde de todos los colores dice nuestro poeta Aurelio Arturo de ese viento que viene, viene vestido de follajes y se detiene en las puertas y se detiene en la casa vieja y grande de la poesía de Aurelio Arturo esa sensibilidad oradó mi ser desde muy pequeño es un elemento muy importante porque se trata de un entorno cultural eminentemente cargado de sensibilidad, de colorido, de una intención lúdica, de una necesidad de expresión alegre puesto que los pastusos somos por esencia carnaval en Pasto el carnaval es carnaval, es lúdica, es jolgorio, es alegría pero es el contacto con el otro, no es como equivocadamente suelen describir a veces en los medios nacionales el festival dicen y festival suena a otras cosas, no, acá es carnaval y destaco la palabra carnaval porque hablo de una musicalidad encarnada en la carne del sujeto que juega el carnaval del sujeto lúdico, del sujeto vivencial que quiere el encuentro con el otro y ese encuentro con el otro es una resonancia que me interesa en tanto estoy planteando aquí la preocupación por la transformación social entonces destaco mi origen porque no otra es la manera de poder explicar qué es lo que pasa y de dónde viene todo esto de la educación expresiva musical además siendo niño, escuché y acompañé a mis padres que por más de 40 años, maestros del sector rural en escuelas coloridas también y muy cercanas a la gente en todo el sector rural nariñense los escuché enseñando, escuché sus enseñanzas y después yo terminé enseñando sus escuchas también entonces es una cosa significativa y bonita alguna vez cuando yo iba a la iglesia porque me encantaba escuchar el Ave María cuando se interpretaba después tuve la feliz ocasión de enterarme de que mi padre para hacer una interpretación en el órgano en su iglesia de la Virgen de Visitación de Anculla forzaba la llave del instrumento que lo dejaban asegurado con una moneda para poder tocar entonces hay un elemento ahí vital que se ha encarnado en mí desde este vínculo de la educación musical de la pedagogía musical y de la pedagogía social o sea que son dos fenómenos que están muy cercanos a pesar de que parezcan esferas distantes y de que parezcan esferas tan suficientemente desarrolladas en sí mismas que no pareciera quererse tocar, horadar o acercar o sea, atreverse a hablar de pedagogía musical es ya un acto de valentía ya es un acto arriesgado puesto que la gente prefiere hablar más de la educación musical o de preguntarse cosas que de pronto lo llevan a una dimensión quizás con ideas sugeridas sobre una instrumentalización del que hacer como por ejemplo ¿con qué hacemos música? en tanto el pensamiento de una ciencia de la educación musical que pueda ser pedagógico-musical nos devuelve a la necesidad de comprender cómo es ese fenómeno cómo es ese fenómeno del ser músicos y cómo es ese fenómeno de ese sujeto que quiere la transformación social quién es ese sujeto y cómo vive la música que le va a permitir añorar ese espacio de disolución que él lo quiere constituir en una transformación de la vida en sociedad entonces pedagogía social y pedagogía musical desde la postura valiente en comienzo encarnada de mi historia personal por mis orígenes y por las experiencias particulares creo que marcan ya una huella para poder decir no hay otra manera de hablar de educación musical que no sea desde la propia postura encarnada de cuál es tu vivencia ese es un elemento supremamente destacable entonces pedagogía musical implica muchas cosas y voy a describir algunas pero aquí estoy acentuando el potencial que tiene hacia la transformación individual y hacia la transformación social y la educación musical como esa praxis que tiene que ver con la cohesión y con el desarrollo cultural de la manera particular como yo lo estoy tocando desde mis vivencias encarnadas a partir de todo esta esta preparación esta ubicación en el mundo yo encuentro que tengo necesidad de explorar estos universos y estas esferas y por esto entonces me voy primero a indagar pues debo contar que tuve la feliz ocasión de trabajar con la maestra húngara Erce Bedmesaros que vino a la Universidad Pedagógica Nacional una directora de coros con quien tuve la feliz ocasión de acercarme a Kodaly pero a Soltan Kodaly más que en la técnica de lo que a uno le enseñan en el pregrado comprenderlo desde su filosofía y desde la realización de todo su trabajo que no fue otra que la de estructurar un sistema supremamente bien elaborado que sirvió para la educación musical de todo su país y entonces como modelo permitió que desde muchas partes del mundo la gente se interesara por mirar que pasaba aquí y venir hasta Hungría para poder enriquecerse y nutrir procesos posteriores replicados en otras dimensiones y en otras latitudes ese es el caso del sistema venezolano que se nutre de una forma importante de Kodaly uno normalmente destaca dos o tres principios el primero es que es muy importante y es que la música es un bien que nos pertenece a todos esto deberíamos tenerlo resaltado entre comillas la música es un bien que nos pertenece a todos a partir de allí la música es un derecho universal la educación musical por tanto debería ser defendida como un derecho universal estamos en mora los maestros de música pedagogos e investigadores de tener una postura completamente coherente frente a la defensa de la educación musical como un derecho universal aparte de esto la educación a través de la voz que es el instrumento con natural de más fácil acceso para los seres humanos entonces destacamos estos principios sin entrar en detalles de todo el potencial que tiene el desarrollo de su sistema metodológico de educación musical en lo vocal en lo auditivo en lo instrumental en las maravillosas realizaciones que conocemos en los distintos rangos de la formación desde los párvulos hasta gente muy profesional ya formada en este sistema y ustedes lo pueden indagar perfectamente en los trabajos de Hercebet Sonny o en los de la misma Hercebet Mesaros que me permitió a mí acercarme a esto de modo que seguía encarnándose la preocupación y el interés por este tema Hercebet ¿el nombre de quién? perdón de ah ya no tengo acá cómo escribirlo pero a ver Sonny se escribiría S Z O N Y y latina si después compartimos un correo puedo enviarles algún material para que lo puedan leer que es supremamente interesante y lo importante es que Hercebet me permitió acercarme a ese material en español en español entonces yo lo puedo compartir sin ningún problema a partir de de haberme acercado a Codaly entonces me di cuenta yo que el sistema venezolano se nutría de esta filosofía y eso me permitió a mí entonces hacer otras indagaciones posteriormente yo me fui a Caracas para poder mirar qué era lo que pasaba en América Latina en la en la replicación de ese modelo pero bien seguí nutriéndome teóricamente mis desarrollos a partir de la postura de Gilles Deleuze particularmente desde dos ideas la primera de ellas el hecho de que la voz es una posibilidad de desterritorialización del sujeto o sea la voz cuando se utiliza una voz de cabeza un registro agudo un registro de cabeza implica la desterritorialización y además sus trabajos sobre el devenir y sobre el sentido o el sinsentido como lo que se gana es aquello que se tiene la posibilidad de perder se gana lo que se pierde aquello que fue pierde o gana lo que podría ser en tanto se desenvuelve y se desarrolla como un potencial en devenir pierde aquello que abandona o que deja de ser es muy interesante en la relación de la comprensión de la musicalidad pero también del contacto con el otro esta relación de sentido y sinsentido se puede trabajar en los trabajos de Gilles Deleuze sobre Alicia a través del espejo que nos aporta elementos supremamente interesantes debo destacar desde el punto de vista filosófico y bueno y Emmanuel Levinas en sus trabajos de la huella del otro el otro como auténticamente otro o la otredad como un potencial en despliegue aquí yo creo que no le estoy haciendo justicia a algo que debo destacar y que me parece supremamente valioso y es que en los años 90 tuve otro regalo y ese regalo me lo hizo Edgar Garavito filósofo colombiano hermano de mi gran amiga pedagoga musical de la universidad pedagógica Marcela Garavito y cuando yo lo conocí él me regaló unos trazos que en ese momento yo no comprendí debo decirlo porque así suelen ser los grandes personajes cuando te hablan te dejan cosas y a veces la comprensión se demora en desenvolverse ¿no? o un buen libro hoy te contesta las preguntas de una manera y el día de mañana te las contesta de otro modo ¿cierto? y eso me pasó a mí con Edgar Garavito después vine a entender sus trabajos sobre la otredad porque Edgar lo que plantea es que la pedagogía la pedagogía fue vista en el campo de las humanidades como una forma de acción sobre el otro entonces la acción pedagógica implica una acción de autoridad sobre el otro en este caso entonces Edgar plantea que la idea es pensar en la otredad o en la pedagogía como un potencial en devenir que se desarrolla en los pliegues de otredad o sea uno mismo como otro posible y el otro como auténticamente otro esto es un poco complejo de comprender pero entonces me permite a mí decir que pedagogía musical es un devenir de otredades puedo postularlo filosóficamente pedagogía musical como devenir de otredades y bien finalmente como yo me fui a Caracas a conocer todo lo que pasaba con el sistema y me encontré una cosa increíble porque es todo el sistema con toda su estructura tan compleja pensado desde los coros y pensado desde la formación orquestal y pensado desde la lutería también hay que decirlo y desde sus principios de transformación individual y social conocí todo esto y entonces me interesé por el fenómeno de la pedagogía social aquí debo hacer un paréntesis después los lectores de mi trabajo me aportaron un elemento supremamente importante que es la mirada de Geoffrey Baker Geoffrey Baker un inglés que iba en el vuelo en avión y encuentra en el asiento de adelante una revista de estas que pone seguramente Avianco yo no sé qué empresa y se pone a leer y se encuentra un artículo que hablaba de las maravillas del sistema en la transformación individual y social y entonces dice esto está increíble yo tengo que devolverme a Caracas para ver si esto es verdad y se devuelve a Caracas pero resulta que él no entra por la oficina principal del maestro José Antonio Abreu ¿no? a preguntar cómo es esto para conocer la postura oficial sino que se va por los laditos y hace 100 entrevistas con la gente indagando las cosas que oficialmente no se dicen y termina escribiendo un libro que es una crítica supremamente ácida al sistema con todo el anuncio de las bondades de la transformación individual y social desde la educación musical como está prevista diciendo que esa transformación y ese cambio en lo económico y en lo social pues como que no se ve dice Baker ¿no? yo no me metí en ese terreno porque no me interesaba ese asunto puesto que mi cuento era más pensar en la transformación del sujeto porque finalmente por mucho o poco que reconozcas que cambiaron o no cambiaron las condiciones de vida concretas si hay una transformación de la gente a partir de la música del contacto con lo sonoro y de la sensibilidad que se transforma en el quehacer musical entonces yo no podía abarcar todo y por eso me fui por esa vertiente el libro de Geoffrey Baker se llama El Sistema El Sistema hay que leerlo está en español bueno y hay un poco de cosas interesantes sobre esto bien sobre esta base entonces yo me fui a la Universidad de Granada en España porque me di cuenta que el problema de la pedagogía musical como yo la estaba investigando era un problema de pedagogía social y donde estaban haciendo trabajos de pedagogía social supremamente interesantes eran en Granada y me fui para España con el doctor Jesús García Mínguez para poder comprender este fenómeno pero obviamente toda la riqueza de la postura de pedagogía social desde la visión eurocéntrica aporta una cantidad de elementos pero nuestro mundo y nuestro universo tiene encarnadas otras realidades otras cosas y no digo que sean distintos de hecho ellos vienen y trabajan aquí pero se proveen de una riqueza indiscutible que yo dije tengo que aprovechar para poder mirar en fenómenos de pedagogía social que pasa en América Latina y que pasa sobre todo en mi país entonces me di cuenta yo que este sistema con todos sus principios que ustedes lo miran allí de formación musical como una revolución sin paralelo una democratización del arte musical se devolvió no sé por qué se pasó perdón la música como un reflejo del alma de los pueblos una microempresa de fabricantes de instrumentos para Venezuela y para toda Latinoamérica se pensaba originalmente no solamente era para Venezuela y trabajando en agrupaciones sinfónicas y corales esto fue visto desde Colombia y aquí voy a hacer una descripción que no es ni jerárquica ni ordenada puesto que se me hace que Batuta estuvo antes del plan nacional de música para la convivencia así es que simplemente son referencias que no están jerarquizadas el plan nacional de música para la convivencia o sea en Colombia miraron el sistema Ana Milena Muñoz de Gaviria miró y dijo quiero una cosa similar y lo trajo para Colombia y fue el origen de Batuta aunque Batuta se ha transformado como un proceso de pedagogía social y creo que aquí muchos sabrán muchísimos más detalles de lo que yo pueda describir pero es una experiencia importante en ese sentido como reflejo de lo que pasaba en el sistema en Medellín miraron también esta situación y crearon lo que se conoce como la red ¿no? con también agrupaciones de orquestas y de coros escuelas con más de 5 mil estudiantes en los barrios de los sectores deprimidos bueno pues en Pasto hubo un alcalde Eduardo Alvarado que fue viceministro de salud y trabajó en Medellín cuando trabajó en Medellín conoció la red de Medellín y dijo cuando ya fue alcalde en Pasto quiero replicar ese modelo aquí o sea mira Codali Venezuela Medellín Batuta y Eduardo Alvarado se lo lleva para Pasto y constituye la red de escuelas de formación musical del municipio de Pasto son 17 escuelas en Pasto entonces ahora Pasto se nutre con el colorido de sus montañas y los verdes de todos los colores de Aurelio Arturo rescato y destaco esto porque es que de lo que hablo es de la sensibilidad pastusa tan particular y de la música encarnada en el carnaval porque reitero pastuso quiere decir carnaval y carnaval no como fiesta para mostrar sino como jolgorio encarnado es decir somos la musicalidad que se da en el carnaval yo creo que como investigadores deberíamos ir al carnaval estamos en deuda de ir y pegarnos un baño profundo de lo que es carnaval que es caricia encuentro juego lúdica y formas expresivas muy singulares o sea que yo hice un recorrido por el mundo buscando algo que después me di cuenta que lo tenía ubicado allí que era la red de escuelas de música de formación musical del municipio de Pasto y entonces me di cuenta que desde lo local yo tenía que hablarle a lo global desde mi ubicación encarnada porque no había otra forma no hay una manera distinta que no sea una forma encarnada de hablar de investigación en música sino no tiene no tiene mucho sentido entonces describo el recorrido que yo hice para volver a la red de escuelas de formación musical que también tenía en sus principios esta misma idea de procesos de convivencia y cultura ciudadana formación integral a través de la música producción y circulación de imaginarios sonoros de tradición sinfónica popular y nacional finalmente el modelo orquestal se quería trasladar a Medellín a Batuta a Pasto pero en Pasto ocurre una cosa muy especial y es que es un modelo muy singular un modelo cuya orquesta toca otras cosas siente otras cosas hay orquesta de instrumentos andinos en Pasto donde se tocan quenas zampoñas charangos e instrumentos de la cultura andina porque el elemento andino ancestral está muy imbricado en nuestra vida cotidiana entonces aquí describo un poco más de los elementos que propone la red de escuelas desde su proyecto de formación musical de la gente pero como una acción de transformación social o sea la red se constituye en una experiencia de transformación social que desata un potencial que va muchísimo más allá de lo que los documentos formales tratan de expresar porque recoge toda la tradición de la sensibilidad y del que hacer para realmente convertirse en una posibilidad de transformación de la cultura es muy importante es muy lindo ir al carnaval y ver a los niños desde muy pequeñitos eso ya es suyo a los jóvenes participando eso ya es de ellos eso es lo que somos y los viejos somos orgullosos de eso y los pastusos somos se nos hincha el corazón y el pecho cuando hablamos creo que se me nota de mi carnaval porque es que yo soy carnaval y colorido y alegría y juego no puede ser de otra manera entonces todo esto me permite a mí plantear mi tesis que esa es mi tesis la tesis doctoral de la educación de la educación expresiva musical principios de una educación expresiva musical esta educación expresiva entonces tiene unos pilares que voy a hacer a describir de manera quizás un poco general porque pues tiene mucha más profundidad de todo lo que he hecho entonces el primero musicalidad pero no esa musicalidad utilizada tradicionalmente para medir formas de comportamiento de inteligencia musical de aptitudes o de desempeños o en los pregrados cuando hacemos el examen musicalidad evaluamos ¿no es cierto? no sino como un ser y saber musical como una presencia permanente de una disposición lúdica de emergencias creativas y en mi tesis yo me interesé por la estética y por eso entonces hablo de una estesis de una estética de lo sensible de una estética que no es solamente la la cognicio sensitiva que planteó von Garten que fue el primero que habló de estética sino de otras formas de comprender el fenómeno de lo estético no me quiero meter aquí en todas las honduras que esto implica porque tiene un peso filosófico interesante pero creo que voy a seguir desarrollando trazos sobre esto entonces esta musicalidad se aviene más bien al reconocimiento de ciertos elementos de cómo funciona la música en el sujeto de cómo es el fenómeno de la musicalidad en el ser humano entonces me acordé más bien de los trabajos que se han hecho sobre la pintura expresionista en donde el color empieza a hablar por sí mismo despreocupado de una traducción figurativa de una naturaleza preestablecida o sea la pintura no como la necesidad de una búsqueda de traducir de manera figurativa lo que está en la naturaleza en este caso la música también no tiene esa preocupación ni de la traducción ni de la formalidad ni es finalmente música programática sino más bien esa expresión que trata de salirse entendiendo una situación que yo planteo de una forma muy particular y es que viene de un mundo vegetal te orada te atraviesa y deviene en formas expresivas dejándote una huella esa huella es la musicalidad debo reconocer que aquí me nutrí de dos cosas que les voy a comentar y que les pueden resultar llamativas entre todas las cosas que trabajé me encontré un libro que con el título no más me atrapó y fui por él inmediatamente porque me atrapó de todas las bondades que había encontrado en Hungría en Codali en todo lo que había visto había un libro que se llamaba El odio a la música y entonces yo dije ¿qué pasó aquí? ¿cómo así que el odio a la música? y me fui por él y lo recomiendo por favor no dejen de leerlo El odio a la música de Pascal Quiñá en francés Pascal Quignard Pascal lo que hace es un libro erudito delicioso de leer pero que se basa simplemente en la crítica de la dolorosa huella que a él le quedó simplemente por el hecho de haber vivido la oscura experiencia en Auschwitz de cómo la música se utiliza para la tortura de cómo mientras a la gente la metían a las cámaras de gas estaba sonando Wagner y estaba sonando y entonces él parte de allí y escribe un libro delicioso que me generó un problema al empezar a leerlo porque empecé a leerlo y cuando de pronto dijo algo y ¿de qué es que habla? me mandaba a buscar otro libro para entender y no entendía entonces buscaba otro libro me perdía 20 días tratando de entender eso y cuando ya me emocionaba por allá un día me acordaba verdad que yo estaba era en Quiñar ¿en qué página? ah en la página 10 no pero ya no me acuerdo vuelvo a empezar o sea Quiñar me sacaba debo confesar eso para muchas partes pero Quiñar me regaló una idea interesante y es que nadie sabe qué música lo constituye yo te podía preguntar ¿qué melodías te constituyen? ¿qué melodías te constituyen? es una pregunta supremamente importante si pensamos en términos de musicalidad individual y de transformación social no es una pregunta menor y después quien me acabó de nutrir fue Atahualpa Yupanqui en un libro bonito que se llama La música del viento porque Atahualpa Yupanqui hace un planteamiento que dice y es que la música las melodías la musicalidad se regó por los campos de toda la América para que en cualquier tiempo fuera recogida como yapitas La música del viento espero que sea preciso ese nombre Atahualpa Yupanqui La música del viento sí, creo que sí bueno entonces las melodías según Atahualpa se regaron por toda la América a lomo de guitarras y de guitarras transformadas ¿no? charangos ronrocos cuatros tiples y todas las variantes que surgieron de allí para que después puedan ser recogidas en cualquier tiempo como yapita como yerbita Ah, perfecto está en Google y entonces claro entonces tú vas por el mundo y vas por la vida y recoges melodías que alguien las sembró para ti en otro tiempo y finalmente no sabes qué música te constituyen en Pasto está pasando una cosa que voy a destacarla y es que hay una pieza que es por esencia la la identificación de la música del sur que es la guaneña pero se les ha dado en los festivales nacionales por ponerle autor entonces ya he visto en el Mono Núñez ya he visto en Cotrafa ya he visto en varios que aparece la guaneña cuando alguien la interpreta autor dicen Nicanor Díaz o autor ponen otro nombre cuando yo me voy a ver resulta que en los años 60's del siglo pasado un periodista que se autodenominaba Caramelo Neftali Benavides Rivera publica en la revista Cultura Nariñense que tenía un tiraje periódico semanal una historia romántica pero muy de la ficción de él sobre la guaneña con unos personajes inventados o creados en su trabajo de ficción y entonces para él la Rosarito Torres una pastusa bella una ñapanga de finales del siglo XIX es cortejada por Nicanor Díaz un músico pastuso avesado y entonces se arma una historia allí diciendo que finalmente la Rosarito Torres lo abandona total que Nicanor Díaz como la Rosarito se le va le compone la guaneña que dice guay que sí guay que no la guaneña me engañó por tres pesos cuatro reales con tal que la quiera yo y guay que sí guay que no la guaneña se me largó se le fue con otro eso es producto del trabajo ficcional de caramelo pero entonces a nivel nacional ya se toma como un hecho dado que la guaneña la compuso Nicanor cuando tú te vas a dar cuenta parece que fuera las notas de una triada invertida menor y resulta que no corresponden es simplemente a las notas de una escala pentáfona de origen incaico entonces se escribe un trabajo yo de investigación sobre la guaneña explicando estas cosas pues que ahora no voy a detallar pero las dejo como un trazo para que lo pensemos y entonces sigue apareciendo la guaneña con autor cuando la guaneña es de la entraña histórica ancestral de la cultura andina que encuentra en el espacio de los andes pastuzos un lugar inmejorable para acogerse para acunarse y para a partir de ella expresar todo lo que pasa en el carnaval por eso los invito al carnaval para que vayan y reconozcan todo esto entonces hago la propagandita para que dejemos de ponerle autor y para que reconozcamos ahí otros elementos que todavía estamos en mora de investigar bueno últimamente que andan destacando con orgullo las cosas de las gestas militares incluso del siglo pasado pues se habla de como se cantó y se tocó la guaneña por el batallón voltígeros en 1824 en Ayacucho y pues sí destacado y puede tener un origen desde esos tiempos pero realmente hay elementos allí que nos hacen pensar que corresponden al sentir que tiene unas raíces mucho más largas en el tiempo bien pasado este elemento fíjense que solamente estaba hablando yo de la musicalidad y de todas las implicaciones que puede tener fíjense que mi gráfica es espiralada pero si yo yo te digo define dónde empieza dónde termina cuál es el colorido que la define en realidad es una explosión es una expresión el color en este caso la música y la musicalidad explotan para poder mostrarlas en devenir como un trazo una andadura un discurrir y de lo que me me enamoro y que me interesa es la resonancia expresiva en términos de la transformación social puesto que me robo yo aquí la descripción que hace otro filósofo que nos muestra que la oreja tiene la forma del pabellón del ala de la mariposa ¿se habían dado cuenta? la oreja tiene forma de ala de mariposa y que pabellón es papillón ¿cierto? o sea que papillón es el ala de la mariposa el oído como una mariposa en vuelo la resonancia o el pabellón como un lugar de acogida del otro si acoges al otro hay una resonancia esa es una resonancia de musicalidad es una resonancia expresiva porque es el otro en expresión ¿te das cuenta? transformación social encuentro con el otro vínculo entre pedagogía musical y pedagogía social Jean-Luc Nancy es de quien estoy hablando ¿no? quien escribe esto de que el pabellón tiene la forma del ala de la mariposa y que la mariposa en tanto es o delata un vuelo nos permite la metáfora de que volamos hacia el otro como una resonancia la guanella es una resonancia de melodías antiquísimas de yarabíes antiguos del periodo de los reyes incas quizás me atrevo a afirmar eso y finalmente nada de esto puede suceder si no aceptamos que hay una dinámica unos niveles y unos encuentros unas urdimbres de esferas emotivas que yo he llamado afectividad ¿no? en pedagogía musical no podría pasar si esto no ocurriera todo esto entonces serían los pilares de lo que yo he denominado como postura tética la educación expresiva musical y aquí viene una cosa interesante que me voy a atrever a decir sobre cómo se constituye la música y la musicalidad en el sujeto tradicionalmente pensamos que hay una relación entre música y lenguaje a cualquiera que le preguntemos sobre la música va a decir es un lenguaje universal es el lenguaje más profundo del ser humano es el lenguaje y siempre hay alusiones al lenguaje y siempre la música se roba los conceptos y los términos del lenguaje hablamos de gramática hablamos de fraseología hablamos del lenguaje o sea que nos metemos en el problema de creer que tanto el lenguaje y en últimas también la música tiene una relación o una intención de representación de la realidad en un proceso comunicacional o sea que la preocupación de la música es representar la realidad porque es un lenguaje y entonces esto tiene unas implicaciones epistemológicas supremamente interesantes y que hay que cambiar porque mi mi tesis es que lo que está en el centro es la emoción entonces la música se mueve por los intersticios de lo que estoy planteando como un fenómeno hermenéutico en donde no es pensamiento ni tampoco el lenguaje quizás yo me atrevería a decir que ni siquiera un lenguajear como yo puse allí ¿no? una forma de lenguajear sino más bien una expresividad musical la música es un un trazo que deviene de un universo vegetal peorada y en tanto deviene para ser una forma expresiva te deja una huella esa huella que nunca puedes blandir como una bandera enarbolada es realmente la musicalidad entonces no es no es pensamiento ni es lenguaje son formas muy particulares de pensar de sentir de ser de sentipensar de ese cerebro enactivo diría Rubén López Cano ¿no? es decir de esas otras formas que tenemos de comprender entonces ¿qué pasa? que estamos en mora de darle la centralidad que tiene la emoción la dimensión emocional todavía nos preocupamos demasiado por la racionalidad en los procesos formales de educación musical y la dimensión emocional está descuidada estamos en deuda por eso la pongo en el centro entonces música no es lenguaje ni es pensamiento es una forma expresiva que deviene y entonces me planteé aquí el problema de que en la pedagogía musical hay dos esferas que son la cognitiva y la emotiva bueno hoy los voy a llenar de información sobre libros para leer se me van juiciosos a la casa a estudiar es una broma me encontré el libro que se llama cognición y currículum cognición y currículum en donde se establecen como en una balanza ¿de quién es el libro? ve se me fue la paloma que estaba pensando en la balanza ya te digo de Elliot Eisner Elliot Eisner Eisner Elliot entonces lo que nos recuerda es que en educación de manera muy frecuente se resalta de una manera desmedida una dimensión cognitiva y se supone que la cognición está por acá y que la emoción pues está por acá o por lo menos están separadas ¿no? y entonces Elliot dice hay que decir que Elliot es un pintor que trabaja desde la sensibilidad de la pintura dice no porque las dos esferas están imbricadas imbricadas ¿no? montadas como las tejas de las casas viejas changadas diríamos en pasto ¿no? chanca en quichua es pierna ¿no? entonces cuando montas la pierna eso es changado ¿no? changado son las tejas imbricadas las dos esferas se oradan una a otra y dice Elliot Eisner que la pedagogía musical debería tener bueno él lo dice desde el arte ¿no? no habla propiamente de la música sino esto lo digo yo más bien debería tener la forma de más bien comprenderse como elementos de una mezcla elementos de una amalgama ¿no? cognición y emoción para poder comprender de una manera distinta los procesos pedagógicos y musicales entonces la educación expresiva musical tiene un criterio según el cual lo expresivo es una huella que supera la representación modélica y la repetición patronímica esto es supremamente importante entonces no hay modelos no hay patrones menos los centroeuropeos para nada ni siquiera para la música europea ¿no? ayer lo comentaban ¿no? ni siquiera para interpretar esto lo expresivo es una huella que supera esa necesidad de representación de un modelo y la búsqueda de una repetición de patrones y de modelos que garantizan un supuesto éxito preestablecido en el desarrollo de los procesos la vida misma en expresión liberadora de impulsos de musicalidad que se expande educación expresiva posibilidad creativa que se expresa en el afecto y la disposición ética de sembrar voluntad allí donde la reproducción provoca claudicación esto sí que es importante disposición ética Schiller hablaba de la estética como ética Schiller en las cartas para la educación estética del hombre podrían leerlo es un libro del periodo romántico cartas para la educación estética del hombre estas cartas de lo que hablan es de que la estética tiene una dimensión ética y la dimensión ética es la mayor posibilidad que tienes de abandonar ojo resalten esto abandonar tus búsquedas individuales en beneficio de las búsquedas colectivas ¿qué se llama eso? transformación social como una condición ética o sea estamos fallando entonces ¿qué es lo que está fallando en Colombia? en general la estética como una dimensión ética esa búsqueda nos hace falta por eso la educación expresiva musical que yo estoy planteando dice que implica la disposición ética de sembrar voluntad voluntad de poder dice Nietzsche ¿no? sembrar voluntad allí donde la reproducción provoca claudicación o sea no acomodarnos ni en educación ni en lo pedagógico y menos en la investigación con todo lo difícil que pueda ser y que ya sabemos que es muy difícil en Colombia por múltiples circunstancias que no viene el caso mencionar pero que ustedes saben muy bien construcción simbólica de sentidos e identidades que se nutre en el encuentro el 5 de enero es el día de negros en pasto cuando pintas al otro no es el problema de las fiestas de los partidos de fútbol que uno ve en otras latitudes en donde se echan agua y se echan lo que pueden no acá es que te pinto de negro porque quiero volverte otro pero además quiero la caricia del contacto es una caricia es una aceptación del otro es otra cosa construcción simbólica de sentidos e identidades nutridos en el encuentro un viaje desde la interioridad en proyección desplegada por intersticios vitales un vuelo expresivo en impulso de ser entonces el tiempo se siente como horizonte y caída no tiene este sentido lineal que nos han mostrado tradicionalmente desde esa mirada eurocéntrica puesto que nuestras comunidades indígenas nos enseñaron a ver el tiempo de otras formas espiralado circular inverso si se quiere o sea despreocupándonos un poco por esa mirada desarrollista ¿no? el entendimiento como una fusión holística fuera de la de la vida en el afuera holística ¿no? la mirada integradora que es más de la filosofía andina que de la filosofía griega entonces para comprender esto de la filosofía andina recomiendo leer a Joseph Sterman de editorial Abia Yala él publica un libro que se llama así filosofía andina en donde muestra esa mirada de lo total de lo holístico mostrando la complementariedad de los contrarios como una forma holística que me parece que se aviene de una manera muy conveniente a la comprensión de la educación expresiva musical de la música y del quehacer enfocado hacia la música como pilar de la transformación entonces la educación expresiva condición dinámica de debilidad lúdica condición dinámica de debilidad lúdica es lábil es maleable es dispuesta al cambio deambular líquido multiplicidad transformación ética de sí abandono de toda certeza aventura de pérdida constante filarmonía amoroso abrazo de resonancia impulso de ser potencia creadora que reniega de la estabilidad es un canto expansible y conste que estoy hablando de la red de escuelas de formación musical de pasto el canto expansible de la red en la red misma no saben bien todo lo que tienen por hacer y lo que pueden ser como potencial yo no sé cómo funcionen porque ya les he perdido la pista y no estoy en Medellín mirando lo que pasa en la red pero en pasto pasa eso hay una fuerza de transformación social impresionante no sé qué pasa en las otras regiones cómo se constituyen estas escuelas el fenómeno de las bandas como escuela en Nariño en todos los municipios hay bandas Nariño es un municipio bandístico por excelencia además de esto la red está en pasto pero en los pueblos las escuelas son las bandas entonces hay que indagar qué pasa con este fenómeno en Nariño y en los otros departamentos que yo sé que hay experiencias similares aquí voy a poner una cosa muy interesante ustedes saben quién es Luis Enrique Nieto el compositor de Chambú ¿se recuerdan de Chambú? mi Chambú de mi vida gigante roca que en sus picachos se recuestan grandas estrellas melodía preciosa orgullo del sentir andino nacional ¿no? lindísima melodía la iba a poner y la encontré en internet para recordarles cuál era la melodía pero no me sale el sonido acá no sé entonces no quiero ponerme en este problema técnico simplemente la buscan si tienen dudas Chambú de Luis Enrique Nieto está haciendo un trabajo maravilloso de rescate musicológico Luis Gabriel Mesa etnomusicólogo de la Universidad Javeriana que ha hecho trabajos fantásticos sobre Luis Enrique Nieto sobre Maruja Inestrosa de Rosero una pianista pastusa de mitad del siglo XX mujer valiente que se atrevió incluso a componer tangos y hacer cosas en un mundo machista por excelencia ¿Dónde es Luis Gabriel Mesa? Luis Enieto es pastuso no, no Luis Gabriel Mesa ah Luis Gabriel Mesa es pastuso también pero trabaja ahorita en el programa de musicología de la Universidad Javeriana y Luis Gabriel estuvo haciendo un concierto como anuncio del próximo trabajo que viene que es el de Plino Herrera Timarán un bandolista y compositor pastuso también trabajos fantásticos de musicológicos que está haciendo Luis Gabriel y entonces en el libro de Luis Gabriel y en otros trabajos aparece esta expresión de Luis Enrique Nieto músico pastuso al que la musicalidad le fluía pero que no sabía leer partituras él no leía entonces al leer partitura coloquialmente los músicos populares le decían saber nota es que yo no se nota entonces él decía yo no se nota pero no se nota ¿no? yo no se nota pero no se nota interesante expresión porque entonces bueno la última frase ya es otra cosa porque esto me permite a mí entender la relación que hay entre saber y sabor yo no se nota pero no se nota indudablemente se sabe lo que se degusta tiene que haber una degustación en el saber saber y sabor están muy cerquita por lo tanto la musicalidad debe tener otras otras connotaciones y otras implicaciones se sabe lo que se degusta el disfrute tiene que estar ahí ¿cuánto hemos sufrido en los conservatorios? ni les pregunto sus experiencias porque a todos nos ha pasado que hemos padecido por la preocupación por la técnica por los resultados por el concierto por los desempeños académicos por pasar de un grado a otro por si hacemos un listado aquí pero no nos hemos dado el espacio de degustar eso que sabemos saber y sabor cuando sufran por eso acuérdense que Luis Enieto decía no se nota pero no se nota y aquí hay unas anotaciones saber notas a pérez significa tener tal o cual sabor ejercer el sentido del gusto tener gusto y curiosamente también tener inteligencia cercanía entre saber y sabor sentido del gusto y figuradamente se emplea sentido intelectual tener juicio entender algo bueno esto puede tener otras aristas de salida entonces insisto en que siempre se da una sobrevaloración de los procesos racionales de codificación y de decodificación simbólica y la musicalidad debería ser vista como un trazo vital como una expansión afectiva y emotiva que trasciende técnicas y cánones de la tradición para enfocar fuerzas constitutivas en dinámicas creativas entonces no se trata de la objetualización de la música como acopio de técnicas sino de incorporar la musicalidad como un rebozo líquido en España lo que entendí en los trabajos de pedagogía social era su enorme preocupación por la educación expresiva como una educación a lo largo de la vida en España se preocupan porque hay mucho anciano entonces les interesa mucho la educación para toda la vida los trabajos de pedagogía social se enfocan mucho en la educación para toda la vida también en la formación de adultos mayores por eso me llamó la atención porque si la educación musical es un derecho humano y es un derecho universal tiene que ser una educación para toda la vida deberíamos pensar en eso ya casi terminamos entonces hay una incidencia en términos en términos de transformación social de lo que pasa en estas escuelas de orquestas de coros y de orquestas tradicionales que tienen unas implicaciones muy importantes en el desarrollo de procesos culturales no solamente individuales en lo cognitivo y en lo creativo o sensible sino también en las dinámicas de transformación de la cultura a las cuales no hay que tenerles miedo o la Valen Rodríguez escribe un texto muy bonito que lo publican en una de las memorias del IASPEN de la Asociación Internacional de Investigadores de Música Popular que se reúnen en junio de 2020 en Medellín ¿no? muy interesante y trabajando sobre ellos van a estar trabajando sobre la dinámica de lo económico en el que hacer musical en Medellín en junio de 2020 ahí hago el comercial IASPM IASPM Asociación Internacional de Investigadores de Música Popular hay una rama latinoamericana que se va a reunir en Medellín en junio del 2020 y cuando tú quieras ver las actas de todo lo que se ha escrito en el IASPEN solamente le das así IASPEN en internet y te despliega las actas en esas actas Olavo Alain Rodríguez un investigador cubano hace un planteamiento que yo aquí se lo voy a poner en conocimiento a nuestra amiga ay perdón recuérdame tu nombre Lida Alida porque Olavo dice Ay Lina perdón porque Olavo dice que la transformación de los elementos de la tradición cultural en nuevos usos y su difusión a partir de elementos tecnológicos como el disco o como otras mecánicas la internet no va en contra de la tradición sino que lo único que hace es acentuarla o sea que no hay que tenerle miedo a la transformación de la cultura no sé simplemente dejo ahí esa esa afirmación para que la discutamos para que pensemos en ella es que se lo digo a ella porque ella nos va a hablar de la preocupación por la transformación de la musicalidad en la cultura guayú ¿verdad? perdón por adelantarme entonces aquí viene un elemento muy importante en donde la musicalidad ya no abarca esa dimensión psicologista de la percepción y la cognición y esos procesos entendidos de una forma más bien formal sobreestructurada o de la perspectiva cognitiva piayetiana de la inteligencia musical que se describe como una búsqueda de un pensamiento figurativo y un pensamiento formal Alten Miller publica un o más bien de Alten Miller se publica en uno de los artículos de la revista Eufonía Española una comprensión y un análisis de lo que es el pensamiento musical como una búsqueda de un pensamiento figurativo para llegar hasta un pensamiento formal es muy piayetiano con sus niveles de cognitividad ¿verdad? lo que estamos aquí planteando es que la musicalidad en cambio debería ir un paso más allá a la inactividad en donde el cerebro pierda la centralidad de ser el dominador de los procesos cognitivos y empecemos a entender que se oye también por las yemas de los dedos que se aprende de otras maneras visual auditiva kinestésica o de movimiento ¿verdad? y la kinestesia ya la están considerando como nos dijo la maestra María Olga Piñeros como un sentido más ¿no? esa forma de percibir de manera integral ¿no te ha pasado que cuando escuchas una melodía te acuerdas de otras épocas y en el recuerdo no solamente vienen las imágenes de las personas sino los colores y los olores ¿te huele a café? ¿te huele ¿verdad? o sea hay una percepción en donde la música puede estar en colores ¿no? color y música sensación y música el recuerdo puede estar nutrido de otras maneras de un cerebro inactivo pierde la centralidad para entender que el cuerpo todo siente y percibe y vive y capta y crea ¿no? tiene una implicación muy importante frente a los desarrollos de las técnicas en las escuelas de música ¿no? enfocados en ciertas cosas y que dejan a veces de una manera quizás un poco desdeñosa todos los elementos que podría proveer una mirada más holística del fenómeno entonces me robo las dos expresiones la de musicar y audiar porque ya no se trata de tocar sino de musicar de todo el involucramiento que tiene el sujeto cuando hace música hay que ir al carnaval para ver son gestos son expresiones son euforias son son maneras de tocar el instrumento son maneras de expresar es involucrarse la totalidad del sujeto con toda su historia ¿no? no es una postura aséptica frente a lo que pase con la música ¿no? no estoy de fuerita estoy metido de cabeza entonces si pienso en transformación tengo que pensar en esa inmersión profunda y eso es musicar ¿no? pero audiar entonces es un verbo ya no es la audición ¿no? sino que es un verbo que involucra ya no estos niveles de desarrollo de la inteligencia musical sino otras formas comprensivas holísticas del quehacer musical ¿no? todo esto se puede indagar porque sobre esto hay trabajos muy interesantes ¿no? en Rubén López Cano en en Small John Small John creo que es Christopher Christopher gracias Christopher Small en en Gordon Gordon es el que habla de audiar se me escapa el nombre ¿te acuerdas? Edward Gordon Small abren esto y y se ubican en este cuento de audiar musicar desde otra perspectiva entonces insisto en el vuelo de mi mariposa que se expande en resonancias expresivas como una potencia desestructurante de universos jerarquizados es la propuesta desde la educación expresiva musical ¿ya fotografió? no ¿no? vale entonces ¿perdón? Edwin Gordon ah Edwin gracias Edwin Edwin se me estaba escapando el nombre Edwin Gordon emoción y felicidad es lo que tenemos que ir a buscar detrás de eso ¿podrá haber un proceso pedagógico que no tenga esa implicación? ¿y pedagógico musical? pues yo lo discutiría realmente y no esa emoción de maturana desde lo biológico porque hay que meter ahí el fenómeno de la interacción cultural vale y esto finalmente ya para terminar tiene una implicación muy importante en que nosotros tenemos ya que dejar de hablar de la música para comprender que existen son las músicas las músicas con sus epistémicas mira que ya no digo con su epistemología porque la expresión epistemología tiene el sufijo logo o sea toda la racionalidad de la visión eurocéntrica entonces me atrevo a hablar de epistémicas que serían las formas que tienen las músicas con incidencias muy claras en que ya hay repertorios de lo popular de lo clásico que tienen unas condiciones técnicas y unas formas interpretativas muy singulares y que ya es hora de que en los conservatorios abramos la puerta para permitirles que ingresen con autoridad todavía nos da un poco de temor o bueno ha ido entrando pero un poco por los lados en unos lugares más que en otros pero hay todavía sitios donde esto parece que no que es impensable en fin entonces hablar de las músicas y de sus epistémicas me parece que es la apuesta y para terminar entonces todo esto tiene una implicación en la transformación también de las dinámicas de la investigación porque entonces la música lo que provoca es la búsqueda de una investigación creación ya no de esa formalidad de la investigación declarada a través del lenguaje proposicional siempre todo trabajo de investigación parte de una pregunta y la pregunta ya es una declaración lenguágica y acaso no se puede partir de una emoción o sea romper ese andamiaje de la investigación en las instituciones académicas es el reto y que académicamente sea aceptado porque todavía nos exigen bueno y como lo vamos a evaluar bueno y como lo vamos a presentar pero es que un video es válido para calificar un trabajo de investigación pero es que o sea todavía hay muchos retos las universidades todavía tenemos en eso un reto supremamente importante pero me parece que la apuesta en música es defender que exista una investigación creación en donde la música sea una esfera omniabarcadora que sea capaz de imbricar emoción y racionalidad y ahí está mi correo por si me necesitan para alguna cosa toco guitarra canto bonito dirijo coros me llamaron de la universidad del cauca que lo quieren publicar pero la verdad está todavía sin publicar y yo de necio no he ido por estar ocupado en otras cosas yo soy profesor del programa de licenciatura en música de la universidad de Nariño la única universidad pública que tenemos en Pasto Andrés fue alumno mío me encanta verlo acá él estuvo en Pasto ahora no sé qué será de su vida y ahora es alumno tuyo date cuenta cómo es la vida muchas gracias muy agradecido muy complacido si hay alguna pregunta algún comentario alguna intervención está mi correo tú me escribes me dices que estuviste en esta charla y que te interesa y con mucho gusto cuando usted habla del universo vegetal ¿a qué se refiere? ya cuando yo hablo del universo vegetal ¿a qué me refiero? a Gilles Deleuze en Rizoma ¿a qué es un Rizoma? y a ya ¿a quién? si me digo Rizoma viene en una yuca a eso a una yuca pero no solo es la yuca también es Atahualpa Yupanqui y las yapitas o sea hay un mundo vegetal que además yo lo describí porque cuando yo era niño y me levantaba miraba lo que me rodeaba era un verde espectacular ¿sí o no? preciosísimo yo viví rodeado de esos verdes o sea para mí ese mundo vegetal venía a mí como forma de musicalidad entonces yo siento que es de un mundo vegetal que viene ¿no? ese mundo vegetal después me encontré ¿qué de les dice que es un Rizoma? ahora me entero que es una yuca pues sí todo eso es eso es eso ya sí quizás es un poco atrevido decirlo o afirmarlo de esa manera pero es otra manera de romper el pensamiento el esquematismo que ya lo tenemos incorporado de entender qué pasa y reconocer además otras formas de conocimiento que nuestras culturas ancestrales nos han enseñado a mirar o nos han insistido que miremos si nosotros no las queremos ver aunque las tenemos allí es un poco eso no sé qué más no, agradecerte mucho por tu presentación y como quisiera preguntarte también por pronto también a los colegas y compañeros que están aquí ¿qué tal cómo podemos avanzar en el marco por ejemplo de los espacios de educación superior? son digamos niveles de la formación que tienen un impacto en las maneras en las que hacemos pedagogía luego en otros niveles ámbitos y espacios de formación ¿no? o sea ahí es el caldo y la materia prima con la cual estamos proyectándonos como profesionales en el campo de la música y la educación entonces para mí la discusión sobre educación superior siempre es muy central ¿no? entonces lo que yo siento muchas veces en algunos de los espacios en los que yo he trabajado en estas instituciones es como un esposor y una resistencia a abrazar estas otras formas de comprender el hacer y la experiencia musical y que eso permita hacer preguntas fuertes a los procesos de renovación curricular pedagógico digamos de proyección incluso social de los programas y uno lo encuentra no solo en las estructuras sino en el encuentro también con los colegas muchas veces me pareció muy importante la forma en la que entraste a la discusión de la emoción me parece que es una manera en mi caso pues muy innovadora de entrar pero sí siento que muchas veces colegas que vienen de formaciones de otro tipo de formaciones y tradiciones de la educación musical entran por alguna razón en contravía con estas maneras de comprender el encuentro y se resisten a ser mirados o incluso amados sí porque lo consideran como esto es esotérico esto es no riguroso esto lo riguroso por ejemplo en el ámbito de la investigación si no tienes esta linealidad del pensamiento que es propio del pensamiento científico que además que no esté mal es una manera de hacer pero entonces ¿cómo te encuentras como en medio de o sea si es solo mi percepción o si has tenido no he tenido muchos problemas yo escribí mi tesis y ¿cómo crees que era mi primera tesis? pues era poesía y ¿qué crees? me tocó o sea la primera lectura fue durísima diciendo este es un lenguaje especulativo es lo primero que afirman y entonces empezar a negociar porque es una tensión empezar a negociar bueno cedo aquí pero acá esto no y defender y es fuerte y me costó o sea no tengo ganas solo porque a los incas no nos salen realmente pero yo debería tener muchas porque me costó muchísimo poder hacer comprender y perdí cosas que a veces yo después de todo lo que había escrito que yo estaba feliz noches de desvelo seguidas unas tras de otras y de pronto quedar emocionado con el resultado escrito y de pronto un día decir estas 10 páginas se van eso es eso es una amputación dolorosísima pero hay que hay que negociar porque la tensión va a estar y la otra yo que he hecho yo enseño en la universidad de Nariño estructuras de la música o sea solfeo entrenamiento auditivo contrapunto armonía imagínate entonces que es lo que hay que hacer desestructurar en el espacio en el que tú puedes que es el aula allí en el aula es donde yo desbarato y entonces el problema es que en el mismo nivel cuando trabajan con otro profesor van y miran que hacen otra cosa y empiezan a sentirse como la sensación de extrañeza pero a estos que les pasa o sea o los mismos estudiantes se cuestionan será que esto sí será que mejor me voy para acá mejor eso es un reto permanente pero yo creo que hay unos espacios que tenemos que son de nivel curricular macro en donde hay que discutir con los directivos y los administradores de los procesos curriculares los mecanismos de aceptar una forma de investigación creación como un mecanismo novedoso e importante y necesario en el campo de la música hay que trabajar con los colegas en otra dimensión con los que se dejen porque hay unos que no permiten y que son imposibles pero hay que intentar hacer un trabajo colectivo y armar grupos de trabajo me parece que es muy importante y el último espacio en el aula en el aula nadie me dice que no tengo que desbaratar los procesos deshacer desandar y buscar otras maneras ahora uno se siente así a veces yo me siento así como una golondrinita en el verano pero y pues con todos los con todos los aciertos y desaciertos que hay en los procesos formativos que un día te levantas y te sale todo fantástico al otro día te quedas pensando ¿no? esto es o sea ¿qué voy a hacer? ¿cómo lo voy a rehacer? y todo el tiempo te estás retando estudiando buscando escuchando ¿no? para tratar de buscar mejores formas comprensivas del fenómeno es lo que diría yo siento que sobre todo en Latinoamérica y Colombia digamos estamos clarizados en un sistema muy cerrado cerrado para ver ¿no? para por ejemplo yo siento mucho de que está bien como información es interesante se ve la historia de la música occidental pero nunca yo no he visto ningún programa universitario en Colombia que era historia de los mestizajes de las músicas para saber entonces nadie yo le he preguntado a cualquier muchacho de estos sobre la historia de la música en Colombia o la historia de los procesos de mestizaje porque no es uno son varios muchos procesos de mestizaje y eso no sea ni siquiera el camino para preguntarse entonces estamos en un sistema muy cerrado a todo nivel con la ciencia pasa lo mismo si uno va a ciertos sitios son los sabedores las sabedoras las parteras las que le están salvando la vida a toda una comunidad y no tienen ni una validación ni una validación sobre ese trabajo pasa lo mismo con la música o sea el ánimo el mismo rollo pero yo lo veo frente a la frente cuando uno hace pinches en Harvard o hace pinches en cualquier universidad del primer mundo están estudiándonos de una manera abierta que eso es una cosa muy contradictoria y hay gente en esas universidades dedicándose a estudiar los procesos de mestizaje de acá los procesos de los caminos del inca el urbanismo en México precolombino y nosotros no lo sabemos y estamos en una universidad que está pensando allá uno va a Holanda y en Holanda hay cátedras de salsa por ejemplo o de música latina entonces no tiene sentido nosotros mismos estamos criando unos muchachos y unas muchachas para un sistema para algo que además desprendidos de su contexto yo tengo esa contradicción muy grande pero lo que te digo afuera nos están estudiando y están estudiando nomás de lo que nosotros nos estamos mirando que es una cosa muy compleja es un diagnóstico duro y real muy cruel bueno buenos días bueno trito pedagogía musical en el conservatorio y el programa de conservatorio es un programa orientado a la interpretación de su mental cuando yo propuse dictar pedagogía comienzo con una actividad una materia electiva por supuesto no están obligados a ver pero comienzo tengo dos estudiantes o sea me están teniendo una estudiante y ahora después de dos años y medio o tres ya tengo quince estudiantes y han llegado porque están entendiendo que hay una forma que necesitan acercarse a la realidad más allá del instrumento es como se relacionan con el otro como comparten con el otro lo que saben y yo creo que es un ejercicio de resistencia es un ejercicio de resistencia permanente que debemos hacer con los cuatro y es un ejercicio de resistencia que has hecho siempre pero que lo que hacemos en ese sentido yo creo que una cosa importante que también sería como hacer es trabajar más como voluntarios por ejemplo en Cali o en Valle los que estamos trabajando en estas cosas preguntando más cómo hablar más o en Colombia conocernos más porque nos hace falta nos hace falta estar más más seguidos no más pasando los datos aquí tengo estudiantes de mi asignatura que mientras estoy conmigo no sé si vinieron porque tienen clase o porque están pero chévere que están aquí y les agradezco mucho su presencia y es como eso y como también desde la academia a veces uno se entera de cosas y uno dice no es que no tengo clase entonces no hagamos clase y yo le decía a un estudiante es que tengo clase de violino y me va a pasar que no va a la clase de violino y me va a pasar no va a pasar nada es decir eso lo recuperan después eso va a ser otra cosa pero es importante también que los problemas se da algo y permita como que los estudiantes también están acercando a esos pais bueno creo que hay otros expositores y me da pena que estamos con nosotros muchas gracias no sé si último comentario gracias yo en ese momento estudié una maestría y estábamos viendo que los nuevos métodos científicos ya tienen trabajos transdisciplinares y interdisciplinares entonces yo quisiera saber cómo se puede como porque es que digamos que la música tiene un inconveniente al acabar por ejemplo con una matemática o con algo así pensando en el aspecto de la educación pues porque por ejemplo la matemática puede estudiar otros ámbitos otras cosas mientras que la música las estudiadas indígenas yo siento que no es tan difícil como lo estás planteando yo creo que es mucho más fácil y que hay ya investigaciones y trabajos que relacionan la música con distintos otros saberes con las artes en general con las matemáticas con la medicina los médicos son muy inquietos y han hecho unos trabajos importantísimos con sí claro con el desarrollo hay muchas cosas yo lo que creo es que hay que hay que hacerse a un buen material bibliográfico para poder nutrirse más yo tengo algunas cosas por ahí me encontré un libro de esos que por ahí ponen en los estantes en venta a los que no se les para muchas bolas en diez mil pesos y cuando fui a ver la música y la medicina escrito por un médico y yo pero ¿cómo así? a ver con unos datos interesantísimos hay muchas cosas y en la misma vida hay muchas cosas es que la música por ejemplo como decía en la misma vida música y ritual están todo el tiempo muchas docentes de primaria están trabajando desde la música para que se despedida sí uff entonces yo creo que es que no tiene como el miedo o más bien abrimos el corazón gracias por complementar muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos